Fue su amor tan excesivo por salvarnos del pecado de morir crucificado por sacrificio aceptó. Y el hombre tan indolente de sus culpas olvidado al suplicio le ha llevado y la muerte le causó, le causó. Fue su amor tan excesivo por salvarnos del pecado de morir crucificado por sacrificio aceptó. Y el hombre tan indolente de sus culpas, de sus culpas olvidado al suplicio le ha llevado y la muerte le causó, y la muerte le causó. Por salvarnos del pecado por salvarnos del pecado y la muerte le causó, y la muerte le causó. La muerte le causó, al suplicio le han llevado y la muerte le causó.